Y cuál es la diferencia de esprayar las paredes con una máquina de 350 dólares a una máquina de 5 mil dólares Así que ustedes juzguen cuál es la diferencia de una como esta a una de 5 mil dólares Vámonos al lugar de los hechos Bien mis amigos vamos a empezar con la máquina de 350 dólares Ahí están mis amigos pues así queda Y pues con la máquina de 5 mil dólares se las quedo de ver porque no la tengo ¡Eres un grandísimo estúpido!